Vamos a dialogar con el inspector Raúl Di Marco, que es el jefe de la Comisaría Quinta de Chayar Ladeado. Ustedes ya lo conocen, se presentó hace muy pocos días en el Auditorio Comunal, se ha hecho cargo de la Comisaría y la visita que tiene hoy con nosotros tiene que ver con prevenciones en los delitos de ciberseguridad que hay a través de las líneas telefónicas. Son delitos que ya están comúnmente en todos los damnificados que seguramente tienen algún problema y es bueno tener de parte de la policía algún mensaje de prevención de cómo actuar al respecto. Bueno, ¿cómo le va, inspector? Gracias por venir. Bienvenido al estudio. ¿Qué tal? Buen día. Sí, sí, más que todo para dar algunos tips sobre lo que es el delito en sí nuevo que se está dando en todo esto. Después de lo que fue la pandemia se utilizó mucho más lo que es la tecnología en sí para pagos, cobros, transferencias y lamentablemente por lo que está pasando en la sociedad se utiliza, o sea la gente necesita y entonces esta gente se aprovecha de eso. Hoy buscamos quizá precio, buscamos formas de aminorar lo que es la economía y bueno, caemos lamentablemente en este tipo de circunstancias o estafas que está muy vigente en la actualidad. Bueno, ¿cómo actuamos en consecuencia? Porque hablamos de los teléfonos y hablamos de las transferencias que hacemos, de los códigos de verificación, de cuando aparece una página que por ahí no es la correcta, que uno entra pensando que es. Exactamente, lo primero que tenemos que hacer es nunca brindar los datos personales, ¿sí? Gracias a Dios, si bien hoy en el teléfono tenemos todo, también tenemos muchas normas de seguridad. Te van a pedir códigos para esto, códigos para lo otro, lo que sí tenemos que hacer es siempre resguardar toda la información nuestra y no dársela a nadie. En caso que te llamen o te soliciten algún dato, dirigirse directamente al lugar donde te lo están solicitando y no darlo, nunca dar nombre, número de documento, no dar nada que sea personal, ¿sí? Siempre, obviamente, fijando, cada uno lo sugiere, porque lamentablemente hoy, como dice por el teléfono, ponés tres números y ya te entra en tu cuenta bancaria, te entra en tu cuenta de todos lados, tienen acceso total a todo, entonces lo principal es no dar ningún dato de interés personal. Perfecto, eso está ocurriendo mucho con el hackeo del WhatsApp, por ejemplo. El hackeo del WhatsApp, lo están duplicando el WhatsApp, hay una función que sirve para duplicar el WhatsApp, pero ¿qué pasa? Siempre es supuestamente con el permiso del titular. Bien. ¿Cómo se logra el permiso del titular? Le mandan un código al titular, al dueño de la línea o al número que está fijado esta aplicación, entonces con ese número puede duplicar el WhatsApp. Por eso que generalmente cuando al titular, al dueño de la línea le están pidiendo un número que es ese número, no hay que aportarlo porque automáticamente entra, duplica el WhatsApp y le manda todos sus contactos, haciéndose pasar por él y le dice que lo necesita por aquí motivo. Lamentablemente en ese sentido nosotros entramos porque te dicen, te hablo del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Educación, de acá y de allá, uno mira la fotito de perfil y aparece el escudito de la Nación, o no aparece, entonces dicen, necesito este código para poder actualizar, identificar, y lamentablemente uno cae en el decidio o uno no se da cuenta. Claro, actualización de temas jubilatorios, de temas de licencias, de cualquier tema. Dos millones de opciones de verdad, cosa de que vos entrés. Es muy variable todo. Exactamente, entonces uno cuando aporta ese número, que generalmente son de cuatro dígitos, automáticamente te duplica en el WhatsApp, y ahí es donde viene el problema, porque la gente que no sabe o desconoce, al pedirle dinero por X motivo, también que hay un millón de opciones, accede y bueno, ahí es donde viene el problema. Y lamentablemente es muy poco rastreable, porque se hacen cuentas fantasmas, cuentas falsas, cuentas con denominador o nombres que no son válidos, y entonces ahí es muy difícil poder recuperar el dinero que le han sacado. Seguro, o sea, a eso quería hablar también un poco, que el tema de más allá de la denuncia es difícilmente, en algunos casos sí, pero en otros es muy difícil de poder llegar, porque evoluciona demasiado con el delito y con esta duplicación de cuentas, de bases de hackeo, que es imposible a veces llegar, lo importante es prestar prevenido en este sentido. Exactamente, no caer, porque esta gente se dedica exclusivamente a eso, entonces sabe cómo sacarte información, cómo entrar, de dónde entrar, y lamentablemente como uno no está acostumbrado a todo esto, le preguntan cualquier cosa y uno le responde. A veces viene con problemas personales, entonces dice, bueno, necesito habilitar esto por el agua, qué sé yo, entonces dice, bueno, para sacarme esto de encima, le da los datos que necesita, pero supuestamente ya tiene los datos la empresa que está trabajando. Claro, sí. Entonces, pero uno se da cuenta después que lamentablemente ya incurrió en eso, y ya le dio los datos y ya todo. Te dice, hola, Juan, no, soy Pedro, listo, ya sabe que sos Pedro. Tengo este número, por favor, verificame que sea tu número de documento. Le dan cualquiera, le dicen, no, fíjate que está errado, y le da el número de documento. Y entonces, de esa manera, exactamente, de esa manera le van sacando toda la información y después viene el problema o el inconveniente. O de alguna empresa que te llaman diciendo que tenés un problema con la factura, que por favor ingrese un código para verificar si realmente sos o no sos, y vos mandás por WhatsApp ese código. Exactamente, ahí donde vienen los pequeños. ¿Y las empresas no se comunican por WhatsApp? No. ¿Te mandan una notificación? Todo por escrito. ¿Vía mail o...? Todo por escrito, exacto. ¿Y los bancos tampoco te mandan a decir que tenés que cambiar las cuentas? Nada, absolutamente nada. Toda información bancaria o cambio que hay que hacer en el banco, directamente en la entidad. Nada por teléfono, menos por WhatsApp. Inspector, ¿y ha habido muchas denuncias en estos días de tiempo? Lamentablemente ha habido. ¿Cómo accionan ustedes? ¿Toman denuncias, una presentación? Exactamente, nosotros recepcionamos denuncias, dependiendo del caso, hay veces que lamentablemente se ha producido la estafa, o sea, han hecho el traslado, la transferencia de dinero a X cuenta, y hay veces que la gente se ha dado cuenta de que estaba entrando en este tipo de hecho y paró a tiempo y no hizo la transacción. Entonces, en ambos casos uno da cuenta a la fiscalía o en el juzgado que corresponde. Claro, para ver si se puede llegar a algo o no, por lo menos. Claro, por lo menos teniendo en cuenta algún número de cuenta, algún alias, porque a veces realmente dicen, hacemos una transferencia a este alias, porque ahora con la billetera virtual también tenés otro abanico de opciones que antes tampoco había. Exacto. Entonces, lo que hacen es que te dan un alias, un CBU, o algún lugar, algún IP, una dirección distinta, entonces de ahí tratar de rastrear de esa manera si vamos a algún lugar. Sí, yo creo, por ejemplo, en el caso de las relaciones familiares, cuando uno tiene un hijo en otro lado o está de viaje y te llega un mensajito, por favor, hazme una transferencia a la cuenta, porque tal y tal cosa, lo importante es chequear si tu hijo te llamó para pedirte esa transferencia o tu familiar que está viajando necesita esa plata o no. Dice, no, yo no te llamé, listo, bueno. Porque también son cosas que... A veces son coincidencias, ¿no? Parecería que lo supieran, pero no lo saben, pero están en esa prueba de error. Exactamente, se dedican exclusivamente a eso. Se dedican a eso. Entonces, van investigando. Esto es las 24 horas, o sea, son... Es el trabajo de ellos. Es el trabajo de ellos, ¿no es cierto? Es un algoritmo que da vuelta, da vuelta y cae donde cae, cae donde cae, cae. Igual que las llamadas que no tienen identificación o que son llamadas privadas o números privados o números que uno no identifica, no conoce, no contestarlos. Exactamente. Creo que de última, si es urgente o te necesitan, te van a contactar o por un WhatsApp o te van a llamar por teléfono y siempre. Es que no hay necesidad de ocultar el número. El número, para nada. Si te necesitan, efectivamente, bueno, en este momento estamos en un pueblo, no, se conocen todos. O sea, vení, golpea la puerta, si necesitas algo, no hay necesidad de ocultar el número, llamá y te responderá. Mira, a mí me pasó algo la vez pasada, es muy cómico. A una persona amiga le habían hackeado el WhatsApp y yo tenía que comunicarme con esa persona porque al otro día había un evento, un acto y necesitaba información. Entonces yo le escribía, le digo, bueno, tal y tal, mañana qué vas a hacer, a qué hora tengo que estar. Y me contestaba, el tipo me decía, sí, no, bueno, mañana lo vemos, no te hagas problema, pero vos acordate lo que te pedís, fijate. Bueno, sí, sí, pero digo, vos, este... Yo digo, qué cara dura. No se amilaron con nada, me seguía contestando, después cuando voy a... Me llamó la atención, poderosamente, el mensaje. Entonces fui a la casa, le digo, che, no, vos sos el número 10 que viene. ¿Me hackearon? No, me imaginé, digo. Después me di cuenta que era así. Sí, ha habido casos también que la misma persona que contestó le ha dicho al mismo dueño, bueno, te estoy robando. Sí, increíble, ¿no? Con esa impunidad que no lo van a encontrar. Lamentablemente es así. Perfecto, bueno, repasando entonces un poco, inspector, no contestar WhatsApp, que son dudosos, no dar números. Información a nada. Información de ningún tipo, no contestar ni cargar códigos que son sospechosos, nada. Exactamente. Más vale corroborar, primero. Siempre, siempre corroborar. En caso que sea conocida la persona, bueno, no hay problema, pero si no conoce el número o desconoce de dónde proviene, directamente dejarlo sin efecto y buscar, por otro lado, a ver si realmente la persona que trata de contactarlo es la persona que dice cero, ¿no? Ha habido otros casos diferentes, pero también de la mano con la tecnología, que son el tema de las billeteras virtuales y el tema de una aplicación en particular, que es Mercado Pago. Hay una aplicación que replica la de Mercado Pago. ¿Qué pasa? Te muestra todo como si realmente ha transferido o ha pagado lo que ha consumido, pero en realidad es mentira. La aplicación misma dice que se produjo el pago y no se produjo. Eso está pasando en las grandes ciudades y lamentablemente tarde o temprano va a llegar acá. Va a llegar acá. No es que haya realizado el pago, sino que vea dónde se lo transfiere y que realmente esté transferido porque se vende la aplicación. O sea, es de acceso masivo. No tiene límite. Sí, sí, todo el mundo está en Mercado Pago, las tarjetas de crédito, débito. Entonces, sí, lamentablemente tenemos que ocuparnos un poquito más y ver que realmente sucede lo que tiene que suceder. O sea, que se produzca el pago, que se produzca la transacción y que puedan seguir comprando y vendiendo de forma normal. Les repito, quizás en un pueblo se conocen todos, dicen no, no pasa nada, pero cuando vea gente que no conoce, cuando vea pagos importantes o vea movimientos importantes, prestar atención porque ahí es donde se produce el tipo de hecho. Es el mismo hecho, perfecto. Bueno, saliendo un poco de estos ciberdelitos, ¿cómo ha encontrado la comisaría? ¿Cómo ha encontrado un poco la localidad, inspector? La verdad que el pueblo es muy lindo, la gente, gracias a Dios, es muy amable. Estamos viendo cualquier problema que subsista, así que los invito nuevamente, como lo invité en primera instancia, a que se acerquen. Charlamos, debatimos, vemos qué se puede solucionar en caso de que haya algún inconveniente o lo invitamos simplemente a que pase a conocer la comisaría o el personal en sí. ¿Cómo estás con el tema de personal, de elementos para trabajar? El personal, como en toda la unidad, porque no vamos a decir nada que no sea lo lógico, lamentablemente el personal es poco, todavía seguimos siendo poco, pero dentro de la unidad misma hay poco personal. No es que no le dan personal sino que la localidad, o sea, la ciudad completa viene ya con poco personal, los policías que salieron nuevos de Rosario, de Licep, que generalmente son los que reparten para el lado de la unidad, quedaron todos en Rosario por el tema que ya conocemos. Entonces, seguimos a la espera, a ver si pueden llegar a mandar más personal para poder reforzar. Perfecto. Bueno, muchas gracias por venir, inspector. No, por favor, gracias por la invitación. Muy bien, nosotros ya volvemos.